¡Muy buenas a todos! ¡Estamos aquí otra vez de nuevo! ¡Hearnet! Bien, a ver, ojo, cuidado, aquí, al filo del dormir Me he colocado los cablecillos Bien, me he subido al alto de la montaña Donde la primera vez encontramos una torre, ¿no? Que podíamos entrar, donde arriba del todo cogimos el revólver Pero es que fijaos qué vistas Mira, 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 mira qué vistas Bueno, allí al fondo se ve una especie de ruinas y demás Justo encima de mi cabeza, un poquito arriba, se ve un castillo Otras ruinas al fondo Una pedazo de montaña con un árbol enorme arriba del todo Justo abajo a los pies de todo eso Es donde está nuestro campamento, con esa pequeña colina Aquí abajo fue donde nos cargamos a su guerrero, ¿no? A su crack Es que le dimos una que, en fin... Por los pelos Y ahí al fondo del todo tenemos un pedazo de castillo impresionante Bueno, pues yo me he vuelto a venir aquí arriba Porque si no recuerdo mal Aquí arriba teníamos una especie de mazmorra Que necesitamos una llave calavera o algo similar En la cual ya tenemos Así que yo creo que ahora sí que podemos entrar Y de vez en cuando suena ese... Que no sé qué significa A ver, perfecto A la primera Vale, pues entramos ¡Ojo! Vale, aquí se ve... Creo que hay una detrás mía Sí, efectivamente Vale, aquí la mazmorra esta la pone De... De modo... ¿Eh? Rollo Gizaab o algo así ¿Quieres coger ya eso que está por ahí volando? Vale Más bombas Vale, ahora hay que tener cuidado porque el manejo... Bueno, el manejo ha cambiado, ¿vale? Desde la última vez que me metí en la antesala esta El manejo ha cambiado ¡Ojo! Bueno, pues nada De una Es que con esta espada está rotísima Bueno, otra cosa Me he puesto... Me compré las sombreras esas que había moradas Y me las acabo de poner A ver... Ahí, perfecto Dos puertas La de la derecha cerrada Pues vamos para la izquierda ¡Oh! Venga, responear Me mola el rollito así tipo mazmorrita No, por aquí no Bueno, pues nada Nos llevamos esto Pues hoy mazmorra va a ir la cosa, chavales ¡Vámonos! Dale, caña Dale, caña Dale, dale Esto ya aguanta más, ¿eh? Vale, buena, buena, buena Un poquito de vida no me vendría mal Pero bien Por aquí Tú pilla, tú pilla Sí Para tirar hay tiempo Vale, requiero una llave Ok Venga, tira para adelante Un poquito Perfecto Por un momento Vale, ya tengo la llave ¡No! Vale, ahí me ha hecho un A ver Méntate con la vida Eso es Vale Venga, abrimos la puerta Seguimos No Había timeado Que me iban a responear justo en la cara Pero va a ser a la vuelta, ¿no? Y ahora es cuando responear ¿No? Nada ¿Libre? Amigo ¡Mira por todo hueco, loco! Vale No me quitan vida el carme con los huecos Debería sufrir algún tipo de penalización Ojo Estos son más grandes Nivel 10 ya Por cierto Tenemos un dragón de nivel 10 Por ahí rondando, ¿verdad? Necesito una revancha Vale Este es el principio Vale Aquí ya hemos estado Con lo cual ahora es por aquí Vale Y esta es la puerta del principio Que estaba cerrada Eso es Y esto es El final Con el supercofre ¿Eh? Es Es un poco extraño A la hora de meterse aquí Y probarlo O sea Que te cambia totalmente la forma de jugar Pero bueno Nos llevamos una esencia Y un Teletransporter Vale Que nos lleva a la salida Perfecto De una Increíble Pues ya está De una No sé si Bueno Ya lo probaré De momento Vamos a hacer aquí Un 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 sabe que sí Vale Ya sabéis Aparecemos de día Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos Ah bueno Es verdad que la tenemos Para subir Venga un punto a la defensa Que me meten mucho Lo que vamos a hacer ahora Es ir a la otra cueva misteriosa Que teníamos La cueva Es que el sonido se sube muchísimo A la otra cueva misteriosa Que teníamos Porque es la misión Realmente Así que vamos a ir a ello Bueno Mientras iba de camino Se me ha ocurrido Hace una locura Y es juntar A todos los que pueda Y el que tira bombas Que se los cargue Aquí aquí Tírame una Tírame una Aquí aquí Si lo estás deseando Todos aquí Rápido Esquiva Esquiva Vamos a acabar con esto Increíble Bueno 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 Manía de farmear Vale El caso es que Según estaba pasando por acá Se Estaba pasando de ello Simplemente Por ir rápido Al sitio Donde tenía que ir Y es que Nos ha quedado Bueno El caso es que Ahora les ha metido Un pequeño sonidillo Y cuando te ven Suena la admiración Y aparte Los que te tiran Las bombas Hacen como un sonido Como que te hablan Y te tiran la bomba No sé Era una curiosidad Que tenía Venga Seguimos al objetivo Bien amigos Pues ya estamos llegando La musiquita Es musiquita así Con guitarra de cuerdas Y demás Y no sé Tiene un rollito Que me mola la verdad Vale Pues me alejo de aquí Bien amigos Ha llegado la hora Ha llegado el momento De pasar a nuestra Segunda mazmorra Debo les calla Vámonos Let's go Madre mía Vámonos Vámonos A ver como será aquí Si será como la No Mira ves Aquí es totalmente Ojo Esto parece como el templo Del malo malísimo ¿No? Ojo Ojo Que me lo cargo Vale Vale No Solo era esa ¿No? Vale No se ha empezado A escupir fuego De repente A ver Tiene que haber pensado Arrearle Directamente Pero Pero vale O sea Ha empezado Ahí a escupir fuego No se Bueno No se si tenía que averiguarlo O Bueno el caso es que me lo he cargado Vale Ya está Me lo he cargado Ojo que me cierra la puerta Hola señor esqueleto En posición Atentos Viene Y ya no viene Dale Ojo Ojo nivel 15 Nosotros nivel 13 Vale Lo bueno es que Le stuneamos Y al stunearle No nos ataca Porque Si eso me está atacando Continuamente Ojito eh Vale Esto es Si yo saco el mapa ahora Me dice donde estamos Interiormente No No Vale Bueno pues importante No morir Vale No me he venido con muchas pociones La verdad Hay bastantes cofres Por el suelo Eso no se puede tocar Te mata Es lo mismo que había Las otras mazmorras Así que entiendo Que llegar allí Y coger ese cofre Va a ser complicado ¿No? Ojo 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 Calma 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 No Me falta Un arma A distancia Que no sea La ¿Cuánto? Tengo con esta Ojo Tiene un delay aquí Y se sube Ligeramente Bueno Vamos a pillar esto Que ya que está aquí ¿No? Ya que es gratis Ya sabéis que a mí Lo que es gratis Me gusta mucho Yo soy muy de gratis Esto no es agua ¿No? Pero hay que probar Así es agua Loco ¿Qué es agua? Yo pensaba Que no se podía tocar Lo he dicho Pero vamos Súper convencidísimo Que resulta que es agua Vale Han cambiado la textura Al agua O al menos El agua del interior Allá abajo Hay como algo Se ve como Dos Bueno No puedo bucear Ni nada de eso Al menos por el momento Vale Pues había agua Por el otro lado ¿No? Y podíamos coger un copo Sigo viendo ahí Como una llama De alto Como dos llamas Una especie de V Debe ser Un tipo de error De mapeado No sé Me parecía Cuanto menos curioso Bueno Vamos a subir A partirle ese Querido No me voy a enredar Mucho más Venga Que se nos va El tiempo A ver Cracks Ya estoy aquí Vengo Ojo Pero dale Es que no tenemos A ver Así vamos mal ¿Eh? Dale esa caña Ojo Vale Al menos saltan Y atacan Con lo cual Tienen un pequeño delay Que me da tiempo A esquivar Ojito Que hace un buen crítico ¿Eh? Vamos Increíble Ojo Has fallado Joder Desde que me he cambiado La tecla de sitio Increíble Vale Vamos a por el cofre ese No me dejas saltar desde aquí Bueno ya iré a por el cofre No me corre prisa Venga vamos Ya volveré otro día Ojo por celagos Hasta luego cracks No tengo la llave O sea que sí que tengo que ir a por el cofre ¿No? Venga Perfecto ¿Puedo saltar? No Pues me podías dejar saltar al agua No entiendo el por qué ¿No? Venga Vamos Rápido Rápido Fluye Es verdad que por aquí tampoco me dejaba Sí Venga que si no tengo que cargar a la columna esa Mira ahí abajo también hay otra cosa Vamos Salta 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 A ver Venga No soy capaz de saltar Venga pues Pero a ver por favor Me estás diciendo en serio ¿No? Vamos a coger desde aquí Y salta Gracias Uf Está muy al borde ¿Eh? Esto no hay que hacerle nada Vale Ya tenemos la llave Después de ser un poco meco a la hora de saltar Yo como un dragón de arriba Vamos delfín Vamos Vamos ahí Ya Se van más rápido por el agua No te subas Venga Vamos delfín Vamos ahí Venga ahí Soy una mezcla de rana Delfín No sé Llámame Aquaman si quieres Venga Vamos a abrir la puerta Y ahora me puede llamar a la albondiguilla atómica Venga abrimos la puerta Se van a responder enemigos en breves Hay cofres Seguimos Hay unos cuantos enemigos más Vale hablando de enemigos Ojos tuneo Ojos tuneo Ojos tuneo Vamos 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 Ojo 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 que me ha dejado tibio ¿Eh? El golpecillo ese me ha dejado Venga ahí estamos Ahí estamos Para aquí entiendo que va a haber un cofre Si no de que este pasillo Si me pones dos pasillos Uno a cada lado Uno que no haya nada Y el otro que haya un cofre Todavía lo entiendo Pero Vale Iba a ir con cuidado para no caerme Pero veo que no Vale pues Dijéramos que esta caverna Llega hasta aquí Me han dado lo que me han dado Y de momento No se puede llegar hasta el final Más que nada Porque el camino no está hecho Literalmente Voy a salir de aquí Andale Vale 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 Bueno pues Enredando un poco Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Eh ¿Os acordáis que Hice mi Mi super comentario ¿No? En plan de Bueno haces un pasillo para la izquierda Por un cofre Y otro para la derecha Que no hubiese nada Bueno pues si vas a hacer la derecha hacia atrás Es donde hemos visto el interruptor este Que acabo de pulsar Que estaba ahí Con lo cual Ah vale Que se mueve Estaba flipando Digo que se ha quedado allí Y ya no puedo ir Vale 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 Ya está Listo Ok Vale pues pasamos Y aquí se supone Que vamos a encontrar Lo que debería ser un orbe He visto una luz roja Fuera a la derecha O a altura hacia la derecha Pero bueno Vamos a pillar esto Apretamos aquí Que al de winner is Vale Se ha vaciado el agua Por lo que veo Vale O sea que esto lo que ha hecho Es vaciar el agua Lo que me permite Aquí al parecer No mucho Aquí creo que nada Pero me imagino que en otro lugar Mira que charquito Vale pues bueno Pues aquí no hay nada Pero entiendo que Debajo del agua Que yo veía Esas dos cosas así Como una especie de V rara Entiendo que Se me dejara hacer Alguna otra cosa más Así que vamos a ello Corre que llegas Perfecto Perfectísimo Mira podemos ver todo el agua Incluso podemos correr por abajo Si queremos Incluso ahora Que habría la posibilidad Si yo fuese El desarrollador del juego En la ver gestión Algún cofre oculto Debajo del agua Que no descarto Que lo haya Pero bueno De momento Amigo Ha bajado el nivel del mar Efectivamente Y se ha descubierto Una puerta Que había ahí Vale y ahora Mira ahora se pueden ver Bien los rayos Que yo veía ¿Ves? Eso de ahí Son pulsadores ¡Ole! Pues había uno a cada lado Uno allí Otro ahí Vale voy a ver Voy a ver si me caigo Que últimamente No me caía ¿Sabes? Bueno vamos a activar Modo delfín Joder Ahora me gusta más avanzar Vamos que llegas Vamos que llegas No toques el fuego Ah es una antorcha De estas Ah que guapo Mira ves Ahí hay un cofre Esto se pulsa ¿Me quemo o algo? Vámonos La que te he liado En un momento Vale vamos a por la otra Que había al fondo Ojito eh Ojito Si cuando yo te decía Que yo veía cosas Venga vamos Lo que pasa es que Me cuesta avanzar Mucho más macho Y no veas Como se nota Vamos a por el del fondo Si lo sé Voy por arriba Me tiro y le reviento Vamos Sube Sub Sube A pedra para que tardasen menos Pero es que en realidad Venga así así rápido Salto rápido Salto rápido Vamos 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 Increíble No hay más ¿No? Ahí hay un cofre Ahí hay otra sala Donde nos subimos Son cajas enormes Que lo mismo se pueden reventar Vete tú vas a ver Ahí hay otro Y yo creo que va a ser Y yo creo que va a ser La última Tenemos que encontrar Una llave Vale vale Seguramente cuando rompa esto Venga dale la última Va Ahora bajará más El nivel del mar O del agua No Lo que bajas Una pedazo de columna Que flipas Ojo Un cofrecillo Y ahora Ahora voy corriendo Ahora sé correr Bajo el agua Mira que de cofres Hay por todos los lados La virgen Dime una curiosidad ¿Puedo reventar la caja? No Venga vamos Vamos Hace del fin Vamos ahí Dale caña Vamos ahí Venga Vale no me ha parecido Ver más Con lo cual Vamos a pillar Ahí estamos Ahí estamos Venga Estaba aquí arriba Quiero recordar Ay que habil eres Bandido Lo tengo Vale La llave mística Con sabor a anchoas Perfecto Pero Vale Perfectamente La llave mística Con sabor a anchoas Eso estamos Si salto y ataco Es más probable Que me quede arriba ¿Sabes? Que difícil es subir Este escaloncito Porque o saltas muchísimo O no saltas Vale Los saltos más difíciles O no me diga Pero es por el Modo de movimiento Opa ¿En serio? Verás Vas a flipar Madre mía La virgen santa En un bosqueo Tengo con el salto Venga tira para adelante Que me relaje un poco Sí anda Voy a clipillar Un par de estos En un bosqueo pillado ¿Qué haces? Dale caña Ahí está Criticaso Criticaso Venga Un golpe más Y level up Eso es Esa es Esa es Venga Vamos a remitar más Aún Aún tengo resquemor Eso van a pillar Que da gustito Que da gustito Como vais a pillar Vale Encima podemos jugar Venir Juntaos dos con papi Venir Venir con papi Eso es Eso es Bombitas 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 a la de una Mira que poco le quita Se autodan con la bomba A ver Lanzame una bomba Hacia adelante Al pechito Al pechito loco Estoy aquí eh crack Así no acabamos nunca eh Madre mía Eso es Hasta luego Lucas Pillamos esto Esto Y esto A ti ya te tengo controlado Vale un cofre más Imagino que es la llave Para entrar ahí Por de cofre en cofre voy Otra cosa no Pero madre mía Como me gusta mirar Los fondos submarinos Vale efectivamente La otra llave Vamos Vamos muchachos Vamos Vale esto ha girado Con las agujas del reloj Con lo cual A ver estos cuatro Porque están allí A ver por favor Pueden reunirse conmigo Dos Tres Cuatro Eso eh Yo ahora hago así Ahora hago así Y casi me caigo Bate al uno Bate al dos Ya está de una Ahora Eh Abro la caja O sea la puerta Pensé que me iban a poner Otro cofre ahí por algo Pero Pero veo que no Venga vamos Solo dejamos el juego completo Pues no Me va a tocar Vale Cortamos la El agua también aquí Con lo cual Lo permitirá En la sala principal Bajar más abajo Vale Perfecto No te caigas Por Dios santo Ante todo No te caigas Vale No cofre ¿No? Venga vamos a los directos A lo que es la misión directa Voy a dejar de buscar Cosas Porque si no Venga Vamos Vamos ¿Veis? Ese cofre Si no lo hubiese cogido antes Seguramente ahora me sea Imposible cogerlo O sea que todos los cofres Y cosas que no se cogen Antes de que baje el agua Luego no es posible Cogerlos O al menos Bastante más difícil Vale vale Aquí donde encontré El otro cofre Al parecer aquí abajo Hay más Entiendo que Aquí es donde tiene que estar La llave Es que ya me he recorrido todo Si no es uno de estos La llave Yo de verdad ya No sé donde está la llave Si, si, si Pero aquí es lo de mi llave Un hacha A ver Aquí me han salido Demasiados enemigos Como Para que no me den la llave Vámonos Por spamear Ojo Tómate una poción Me has pillado Hay cosas finas ¿Eh? Nada malo Que me quitan Aquí los cracks A ver Spamearme La llave Por Dios Ojo Pequeño spawn De llave Por Dios santo No me dan la llave Ni, 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 ni ¿Eh? Vamos a seguir por aquí Se abuega el sonido No pasa nada Ojo Vale, vale, vale La llave misteriosa Si es que solo podía estar aquí Si es que no había mucha más historia Vale, se ha bugueado el sonido No pasa nada Bien, ya Ya se ha desbugueado Vale Estoy hasta tenso de buscar la llave Bueno, no se ha desbugueado Bueno, seguimos Venga, va Ahora sí podemos abrir la llave Uy, el vídeo de hoy Creo que se va a hacer un poquito más largo A pesar de los cortes Pero bueno Intentaré que no los ceso Sí, sí, sí Seguidme, seguidme Seguidme, muchachos Seguidme Nos vemos al otro lado Atentos Esa es la buena Venga Tú te vas a librar Venga Abrimos Y Ojo Dicho que te ibas a librar Pero apareces en este lado Pues pillas Y con retraso Pillas y con retraso Venga, vámonos Vámonos Vale, más amiguetes Más amiguetes Se pone la cosa interesante Voy a intentar ahorrar tiempo Uy, esto va con escudo y todo Nosotros llevaban escudo Ya no lo acuerdo Bueno, venid todos Juntados Vamos a acabar con esto Todos a la vez, ¿vale? Va a ser Un poquito más práctico Que con todos a la vez Vale Eso es Vamos con criticazo Con criticazo Bueno, esta se me ha ido a mí Venga Todos a la de una Eso es Vale Ahora ya sí, ¿no? Ojo, canso, unido dos Uno Y dos Perfecto Perfectísimo Pues ya está Venga Sigamos Siguiente, por favor Hombre, la mazmorra es Al final, quieras que no Es larguita, ¿eh? Esto no se puede romper, ¿no? No Correcto No se puede romper Por aquí nada Venga Vamos 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 Que tengo el dedo tenso De corretear Ojo Uf Como brilla Eso, ¿no? Yo voy a ir esquivando ¿Sabes? Voy haciendo S No sé que lo que brille Me vaya a disparar algo Y flipemos todos En colores Madre mía, niño ¿Alguien tiene una gorra? Ahí la virgen Vamos a ir de espaldas, niño Verás Esa es la que te va a caer, ¿no? Ojo Ojo, señor esqueleto Esto se va a levantar, ¿verdad? Se va a poner de pie Va a ser un esqueleto enorme ¿Cómo íbamos diciendo? Bueno, no le ha hecho falta Ni... Uf, qué pedazo de mano De pie la tiene, ¿no? Las manos están muy guapas Vale Tengo que romperle las... No, tengo que subirme Ah, no, tengo que pegarle a la mano Ok, ok, ok Vale Vale, tengo que pegarle a las manos Muy bien ¡Mino criticazo, loco! Bueno, pues no es difícil, ¿no? Solo hay que calcular bien El timing Vamos, que te reviento Y no puedo pegarle en el aire No, no Pero si le doy bien, lo mismo Me ha dejado... Slowly No lo hago mucho Casi es mejor esperar a que me ataque ¡Venga! ¡Venga! Dale 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 Dale, por Dios A tomar por saco Venga, dale caña Si luego no me lo utilizo Ojo Vale Ahí estamos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tíramelo, papi! ¡Tíramelo, papi! Eso es Venga Dale caña Dale caña ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vengo que te espero! ¡Vengo que te espero! ¡Y hop! Efectivamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Dale otra Dale otra Y otra Déjate de saltitos ¡Venga! Si te cazo Te reviento ¡Esquiva, esquiva! ¡Uf! Por un pelo Uno más Un golpe más Otro más ¿No me quedan disparos? Tengo de otras palas Pero no merece la pena, ¿no? Esquiva Pero si no Si ni siquiera has atinado ¿Dónde estaba? Te quitaron un brazo Y te vamos Te depinculas, eh Por todos lados ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Esa es! ¡Venga! ¡Vale! ¡Dale con ritmo! ¡Dale con ritmo! ¡Dale con ritmo! ¡Eso es! ¡Se ha vuelto loco! ¡Pero dale ritmo! ¡Vale! Pues hay que reventar las columnas ¡Venga! Hacemos la del delfín ¡Dale ritmo! ¡Dale ritmo! Menos mal que con un criticazo de esto Le dejamos ¡Ojo! 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 ¡Ojo, Pedruski! ¡Bueno! ¡Qué me ha dado! Illuminati No sé qué No sé, pero me ha molado ¡Vamos! ¡El delfín! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Susas para nuevas armas? ¡Uh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Venga! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Perfectísimo! ¿Vale? Illuminati Fluido iluminado ¿Vamos a hacer un farol? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que yo también estoy iluminado por un fluido! ¡Venga! ¡Dale delfín! ¡Va! ¡Va! ¡Dale caña! ¡Dale caña ahí! ¡Vamos ahí con el delfín! ¡Esa es tuya! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eeees! ¡Ojo! Espera que subimos No te caigas ahora Por Dios Que la liamos O bueno Sí, cállate Hay que volver a la pelea con él ¿No? A ver Vale Aún no le puedo pegar a él Pero juntaros Si os juntáis Me hacéis un favor ¿Eh? Vamos Buenísima Vamos Buenísima Farakito He subido de nivel Y se nota ¿Eh? ¡Acaba con esto! Ha tomado una poción No sé que alguno me dé un golpe De más de la cuenta ¡Ojo! ¡Dale! ¡Dale a la luz! ¡Dale a la luz! ¡Reviéntala! Así le quita más Eso es ¡Dale a la última! ¡Dale a la última! ¡Equí va! ¡Equívalos! ¡Acaba con ello! ¡Uhú! Me ha comido Vale Pues Va solo ¡Qué bien! Menos mal Así relajo el dedo Tengo ahí De darle al Al control Macho Estoy acostumbrado ya A utilizar el control Como agacharse ¡Ojo! 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 ¡Uf! Pero bueno ¿Cuánta gente hay aquí? Va a haber que probar Un arma nueva ¡Nine! ¡A Little Bomb! Bueno Pues a ver si no se me buguea ¿Vale? ¡A Little Bomb chavales! ¡Uf! Me ha dado hasta a mi loco He soltado a las 3 Pero como si no hubiese un mañana Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Level Up! Ahora somos del mismo nivel Ahora aguanto más Sí, ahora me quitan el 59 En vez de el 60 Se me ha quedado aquí La cámara como muy pegada A mí No es una cosa que me agrade Pero no pasa nada Venga ¡Pillamos el Orbe! Ya tenemos el primero De los cuatro Ahí está Posadla Un teletransporte Bueno Vamos con el teletransporte ¿No? De una Yo no me quedo aquí más tiempo Ya Vale, perfecto Nos deja la salida ¡Madre mía! Y salimos Ya está Estamos fuera Vale Voy a guardar esto Como si no hubiese un mañana Yo me voy despidiendo por aquí Aquí lo hemos dejado Espero que no sea demasiado largo Quizás se quede un poquito más largo De lo que yo pensaba Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Y en el próximo mes ¡Adiós! ¡Chao, chao!